Esta pintura es un regalo que me hicieron. ¿Por qué digo esto? Porque Antonieta Caro Romero me lo compró y al tener ese gesto, yo sentí que me hizo un regalo. Gracias Antonieta, aquí está esperando, bien cuidadito. Bordados de mi prima. Mi prima tiene mucho que decir a través de sus bordados. Siempre ha dicho mucho en sus bordados. Trabajo en lápiz compuesto, carbón compuesto, retratos de la gran violeta. Este es un trabajo al pastel. Olio. Este, aquí hay acrílico y pastel también. Aquí hay un trabajo compuesto. Olio. Pero esta es la plaza Manuel Soiza. No tiene otro nombre. Más que ese. Este es el grupo escolar. Mucho le dicen plaza Arturo Prat porque tiene, está esta escultura de él y donde se hacen los desfiles siempre, en la avenida Barros Luco. Así que así está la antigalería ahora. Creo que me gusta. Creo que me gusta. Muestras de molduras que manejo, por si a alguien le interesa mandar enmarcar algo, madera natural. Esto es nada más el muestrario que tengo. No manejo más. Por el momento. Este marcianito me encanta. Telas. Telas manejo también. Para pintar. Relajado el asunto de la pandemia. Que por el momento, la verdad que estamos en transición. Hay que tener más cuidado todavía. Así que yo creo que lo próximo que se vendría en un tiempo un poquitín lejano yo creo.